Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y la Procuraduría General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del ex dueño de la empresa mexicana de aviación, Gastón Azcárraga. El empresario es acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El mandamiento judicial tiene su origen en una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace menos de cinco meses. La acusación contra el empresario surgió por los presuntos malos manejos al frente de la aerolínea mexicana.